Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Elden Ring Y a ver, estoy usando como esta parte Como este mapa A partir de aquí Todo esto Ya es... bueno, esto de abajo también entero también Ya lo he usado, ya ha estado Toda esta parte Y ya no voy a volver Estoy... porque tengo yo... Morí ahí ¿Cómo? No sé Ya lo tengo y no voy a volver Estoy usando una guía por si me estoy dejando algo Y efectivamente, hay bosses a los que yo no me he enfrentado Y el primero está aquí Yo esta cueva no he estado Así que vamos a darle Lo que vamos a hacer hoy van a ser las cosas Que tengo pendientes aquí Ah, aquí está Vale, pues por aquí Pues le damos Cuevas del litoral Aquí hay un altar de invocación Mmm... Ok, bueno, pues yo estoy en un altar de invocación No, 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 no... Bien, ahora sí Esto se trata de obfundar No, 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 no No, 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 no... No, 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 no No, 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 no Puede ser que vaya un poquito sobrado Es posible, ¿no? Que a lo mejor quizás Voy un pelín Sobrado Y pues menos mal que lo estoy haciendo ahora Si lo llego a dejar más para más adelante ¿Qué cojones es eso? No tiene back ¿What? Ahí está el otro Me imagino Utiles desastrería Y aguja Todo tuyo Voy por aquí Mariposa en llamas Hostia Hostia Esa es la LOL LOL Rugar de gracia Descansamos Descansamos Igle Cuando yo maté un dragón Me ponía que había Algo Cosas Nuevas Aquí O sea Esto Ritual de la comunión Dragonina Dragotina Fuego de dragón Fuego de dragón Canaliza Uh Lol Buah Si vienes en plan Con un piromántico O algo Magia Chunga rara Tiene que ser Tiene que ser La polla A mi no me sirve De un cagao Pero está bien saberlo Estoy escuchando algo La piedra de forja Me gusta Pero necesito Una piedra de forja Tres ¿Aquí por qué Ha muerto Gente Ha saltado Vale No he preguntado Nada Ok Vale Pues vamos Al siguiente Vamos Al siguiente Sitio Me he dejado Otra cárcel Por aquí No vine Efectivamente Hostia Tengo nueve Mierda Puedo viajar Os lo intento Voy a intentarlo Por si acaso Por si acaso Voy a ponerme Esto va a empezar Vale Ahora estoy Vamos allá Ok Vale He ido muy confiado No hay que ir confiado Tienes backstabbing Te puedo buscar La espalda De alguna forma Se ha puesto Dos manos Ahora no te vas A cubrir Vale El caballero Del crisol A lo mejor Da más molestias De lo que Pensaba Que tengo que Buscarle La espalda He esquivado Ahí Hostia What Vale He esquivado El timing Ha ido bien Esta mierda Va a costar Es que el problema Es el puto escudo Tío Vale Vale Hijo de puta Va a costar Va a costar mucho Hijo de puta Pues nada A por él Minutos musicales Supongo Tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder puta! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Que te follen! ¡Gilipollas! Características del Crisol ¡Cola! ¿Cómo? Tengo... que ir... aquí, a la cabaña del señor de la guerra y descansar hasta el anochecir varias veces me ha dicho ¿Qué? ¿Ya no está? Vale Ok ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡No mola! No mola tanto cuando... estoy cobrando ¡Ey! ¡¿Por qué?! ¡Lobos no! ¡Troncó colega! ¡Escucha! ¡Lobos no! ¡Sabe! ¡Vuelo a la cabaña! ¡Lobos no! La cosa es el boss Otras que me metas de aquí encima ¡Lobos no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale Vale Es muy importante pillarle bien en el inicio Vale Es muy importante pillarle bien en el inicio ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi lo tengo! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Hijo de puta! ¡Un golpe! Esfera de mercader de hueso 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 Ah, vale, era el mercader de hueso Ok, 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 ok Tengo que ir al catalejo aquí Y buscar ovejas Por algún motivo ¡Ovejas! Yo las caí ¿Tienes ahí? ¿Puedes ayudarnos, Khali? ¿Puedes ir y hacer eso? Oh, sí. Recuerdo. Unos clod me ha convertido en un árbol. Estabas solo rompiendo el reto, ¿verdad? No, 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 no. Oh, perdón. Seguirlo. No, no, no. Seguirlo. 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 Empezar a llorar, pensando en la caja de dios en el sur. ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que dejar este lugar de una vez. Ellos irán y te golpearán a una pulpa. Te tendrás como yo. Espera. ¿Es eso lo que creo que es? Tienes que regresar por mi. Mi cintura de cintura. ¿Qué te hizo ir a hacer una cosa así? Mi mamá era una cintura. Y ese cintura de cintura era todo lo que tenía que recordar. Siempre quería ser como mi mamá. Entonces... Supongo que... No puedo simplemente morir y morir, ¿no? Gracias. Tú eres muy amable. Siempre quería ser una cintura como mi mamá. Entonces supongo que... No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Yo no puedo. Estoy bien así. Entonces... Recuerda que... No puedo. Si. Pero... Catacumbas de la muerte Qué bien Suena Suena al lugar que tienes que visitar Si vas de excursión Suena al lugar Con Balearia sepulcral Eso lo necesito para mejorar Las Cosas Los espectros Las invocaciones Embalar ese pulgrar Cuchigatana Cuchigatana Me caigo Espérate Que quiero conseguir otra Con Balearia Con Balearia sepulcral Ahí hay más Y aquí hay muchas ¿Qué coño tengo que ir? Ah, la palanca Ahí está Bebe Que sí Que me quedó claro Que se abre con la puerta ¡No sepulcral! ¡No sepulcral! ¡No sepulcral! ¡No sepulcral! Asesina de los cuchillos. ¿Por qué está medio muerta? Va a ganar vida. Daga carmesí de asesino. Raíz mortuoria. Resina de raíz. Ahí no hay nada. Ok. Ok, ok, ok. Vale, tengo que ir por aquí. Hasta por aquí más o menos y habrá una cueva técnicamente. Por debajo del puente. Ponía. Tiene que haber... Una puta cueva. Una puta cueva. Perfecto. Voy de alta senda. De acuerdo. A ver... Voy a ponerme la lamparita. Voy a ponerme la lamparita. Hostia. 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 Hay un montón de manchas de sangre, tío Hay un montón de manchas de sangre Los caminos Ah, no, esta era una luz rara Hay un montón de manchas de sangre Hay un montón de manchas de sangre Grasa de fuego me resulta útil Por favor, más Murciélagos Vale Vale, vale, ok Necesito piedras de forja 2 Cojones ¿Qué? Necesito otra piedra de forja 2 Una más Una... No me había dado cuenta Una piedra de forja 2 más Creo que solo necesito una Escucha, no llegó para allá Claro No llegó Todo esto es gente que se ha matado... Ah, no Nuestro se ha muerto con los murciélagos Este también Este... Saltando tiene pinta No llegas, tronco No llegas ¿Cómo aspiras? Entonces... Entonces... Llegará ahí ¿Qué? ¿No hay? ¿En serio? Me estás vacilando No llevo Si salto me mato Bueno, tengo una... Tengo una... Sí, tengo una fija de marica al lado Vale, no había que saltar lejos Había que dejarse caer... Cerquita Y ahora... A partir de aquí Ya sí que sí Salto Vale, vale, vale Pues menos mal que me he fijado Vale Eh... Hostia puta Y vos Ojo Vale No es el primero que mato de esto Pero sí parece que este tiene mucho más movimiento Pero mucho más movimiento Ha caído para el otro lado, en serio Amuleto de la bailarina azul Vale, yo voy a continuar por aquí Porque me he dejado una parte sin mirar Uff Perfecto Vale Una vez llego ahí, estoy jodido Ahora seguí Voy a perder las runas Voy a perder las runas Y no hay nada más ¿Me estás vacilando? Ah, sí Piedra de forjados Piedra de forjados Piedra de mierda No se había visto Verás Dios No 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 Gracias.